En el Evangelio de hoy Jesús nos llama a la perfección diciendo ustedes sean santos y perfectos como mi Padre Celestial es santo y perfecto. ¿En qué consiste la perfección? El Evangelio nos revela que la perfección consiste en el amor. Por eso antes del Señor llamar a la perfección nos ha dicho, amen a sus enemigos y bendigan a quienes les persiguen y oren por ellos. La medida del amor es la medida de nuestra perfección. Entre más amas, más creces en el camino de perfección. Entre menos amas y menos aceptas a tu prójimo, menos avanzas en ese camino de perfección a la cual nuestro Señor nos llama. Queridos hermanos y hermanas, supliquémosle hoy a nuestro Señor el don de amar con el amor con que Él nos ha amado. Solo con su amor seremos capaces de amar aún a quienes no nos aman, aún a quienes nos persiguen. El Señor te llene de su amor y te bendiga. Amén.